El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando, con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor Dime en quién estarás pensando, con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar La 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 Pregúntale al manzano si yo te quise Pregúntale a sus ramas cómo soy Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual El manzano está frío Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío Que entonces sí, tendrás razón Y hace que las tormentas siempre acaban Y el agua de los charcos la bebe el sol Yo quiero que te emborraches con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Serena como un cielo de verano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesitan mis palabras Que quiere andar su vida y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Me quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho, quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices, me dices, me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Hoy vuelvo a salir De un bosque de esquinas Y vuelvo a curar Antiguas heridas Voy a abandonar Mis viejas cadenas Y después te quise, quizás con estrellas Tendré que contarles de ti Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Sí, tú estarás Cuando suene mi guitarra Cuando cante mis canciones por ahí Ay, 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 ay Cuando tienes por el frío Y te encuentres que estás sola Llámame en cualquier momento Estaré cerca de un río Preguntándole al viento por ti Buscando en que todos mis versos Más allá de la luz que guió Al velero que estuvo perdido Y te dejé acordarme de ti De las cosas que fueron sentías Volaré por el mar más fácil Por tenerte otra vez en mis trazos A mi viejo desfano Porque fue, no lo sé Que impaciente subí Sin saber para qué Algo me hizo pensar Que podría encontrar El recuerdo fugaz De una noche de amor Lo guardaba en un papel En que yo lo envolví Su color carmesí Se borró con los años Y pensé cuán loco fui Al perder este amor Que tal vez no merecí Que ahora es una religión Un mechón de su cabello Aún conservó para mí Un mechón de su cabello Que por fin encontré Un mechón de su cabello Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Y vivir en paz con la ilusión De que su amor De que su amor recobraré Y sentir la emoción De sufrir y querer Recordando el ayer Que no puede volver Y en un hada creer Y el milagro esperaba De volver a nacer Y volverla a encontrar Un mechón de su cabello Para dejar mi corazón Y vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Tu nombre Y era mi pensamiento Desde el mismo momento En que me he enamorado En que me he enamorado Tu nombre Para mí es el emblema Y el más bello poema Que el amor ha creado Tu nombre Para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado Ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre Ya conocen las flores Y hasta los ruiseñores Lo aprendieron de mí Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Es recuerdo y presencia Que mitiga en tu ausencia Esta soledad Esta soledad Mía Tu nombre Como un reto De enero Tengo fe Porque espero Tu volverás Algún día Volverás Volverás A mí De enero De enero De enero De enero De enero Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi corazón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Cada noche Nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?